Marcos Novero, ¿cómo estás Marcos? Buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Gracias por lo de joven también. Bueno, ya habíamos hablado. Habíamos hablado, ¿sí hace cuánto? ¿Un año más o menos? Sí, más o menos, sí. Bueno, ahora se concretó finalmente. Se concretó finalmente. Bueno, ¿qué aventura? Contale un poquito... Realmente es toda una aventura escribir, toda una aventura publicar. Publicar. Escribir es un placer. Es un placer, sí. Por ahí te da dolores de cabeza. Pero te da más satisfacciones que otra cosa. Publicar también lleva mucho trabajo, muchos dolores de cabeza, obviamente, pero vale la pena. Yo creo que es algo que vale la pena hacer. Vale la pena, ¿no? Bueno, y contarle a la gente, abrirle la expectativa para que pueda el próximo 12 de agosto. 12 de agosto a las 19.30, justo antes de la votación. Ajá. En la librería Elbética, que es en 25 de mayo 208, si no me equivoco la dirección. Y Posadas. Exactamente. Enfrente a Telecom. Sí, sí, así es. Bueno, la novela es para todos los amantes del fantasy, o lo que es la fantasía heroica o eso. Es una novela, no quiero decir mucho de la trama, obviamente, porque sería adelantar. Pero yo creo que no va a dejar insatisfecho, va a dejar satisfechos a todos los amantes de ese género. Trata sobre un reino, o sea que estamos de moda, todo el mundo está viendo Juego de Tronos y eso es una temática que está en boca de todo. Trata sobre un reino que sufre una peste y los magos, los hechiceros de ese reino, consideran que es una maldición que viene de haber dejado de creer en los dioses. Y a partir de ahí empieza toda una sucesión de hechos que llevan a los personajes a enfrentarse con la religión, con la política, con ellos mismos incluso. Bueno, ¿y por qué el ruido del silencio? Es algo que se va, al leerlo uno... Ah, sí, seguramente, pero digo, hay cosas que no se dicen que a veces pesan más que lo dicho. Tal cual, o a veces el silencio mismo tiene un mensaje mucho más pesado que las palabras. Sí, sí, sí. Mucho más pesado y con mucha más fuerza aparte. Solemos decir en criollo que hay silencios que son discursos. Tal cual, o el que calla otorga el famoso dicho. O el que calla otorga. Marco, ¿desde cuándo escribís? ¿Desde cuándo escribís? Y escribir, escribí siempre, se podría decir, obviamente, de que aprendí a escribir, pero incursioné en varios... en varios medios, aprendí a dibujar cómics, estudié producción de cómics, estudié guiones, sé hacer guiones de teatro, de... No, gracias, no tomo mate. No tomo mate. Un entrerriano falso, me dicen que soy. Igual tomo mate de té. Ah, claro, el mate de té sí lo defiendo a muerte. Te vamos a deportar a San José. Bueno, he ido a la fiesta del mate de té. Claro, la fiesta del mate de té. Muy linda fiesta, mucho frío lo que sí. Ah, y bueno. Para la época en la que lo hacen, pero... Claro, pues está bien. Pero muy lindo así. Aparte del mate de té adentro de... De vidrio, para mí... No, no, de vidrio. De vidrio o de cerámica y aparte adentro del pomelo también. También, muy rico. Bueno, seguimos con la literatura. Ah, decía que siempre escribí, escribí guiones y eso. He escrito cuentos. La verdad que empezar, o sea, editar por primera vez una novela es como un riesgo que uno toma. Porque no es lo mismo escribir un cuento que escribir una novela. Lleva mucha más investigación, mucho más control. Es complicado. Yo creo que a mitad de camino varias veces reconsideré lo que estaba haciendo, a ver si estaba haciendo bien. Pero finalmente lo concreto. ¿Y cómo entrelazás los personajes? Porque el problema de la novela es llevar una trama que parezca verdadero, digamos. Por lo tanto, el tipo tiene que tener mujer, hijo, vecinos, amigos, traidores, lugares. Uno tiene que pensar el personaje y pensar cosas que capaz nunca va a escribir. Pero uno tiene que saberlas porque el personaje o los personajes tienen que tener un trasfondo, una vida que quizás uno no la plasma en las hojas, pero la sabe. Entonces eso le da carácter al personaje. Y sí, el tema es la continuidad siempre. Una vez un escritor dijo que un cuento es como una comida rápida y una novela es como una cena bien servida, con entrada, con aperitivos, con postre incluso. Y es realmente así. Uno tiene que controlar la continuidad. Por ahí uno quiso corregir una cosa antes y tiene que asegurarse de que esa corrección se prolongue en el tiempo, que no se haya discrepancias, que no haya errores. Y todo eso lleva mucho tiempo. ¿Y los personajes cambian de opinión o no? Bueno, digamos, en la construcción de la trama, digamos, vos de repente ves un tipo que va para el norte y resulta que después del resultado te convenía que fuera para el oeste, digamos. Y todo eso merece, necesita, digamos, un ajuste en el resto del desarrollo. Tal cual. Yo aprendí de mi profesor de historietas, que era Osvaldo Viola, pobre, fallecido hace tiempo, un gran maestro. Él nos enseñó que los personajes hablan. Y a veces los personajes no hacen lo que nosotros queremos. Nosotros pretendemos que el personaje haga una cosa, pero cuando la historia empieza a desarrollarse, el personaje que ya tiene vida propia hace lo que el personaje quiere, no lo que el escritor quiere. El escritor simplemente tiene que ir acompañándolo y describiéndolo lo que el personaje está haciendo. Y realmente yo al principio no lo entendía, creí que no era tan así. Y escribiendo me di cuenta que sí. Hay un proceso de despersonalización. Sí, uno empieza queriendo que el personaje haga algo y después el personaje toma vida y el personaje es autónomo. Parece mentira, uno lo explica y el lector por ahí no cree que es tan así, pero realmente ocurre. ¿Cómo escribís? ¿Escribís metódicamente? Generalmente me siento en la computadora y escribo lo primero que se me ocurre. Sin fijarme tanto en los errores. Soy de tener muchos errores de ortografía, eso aclaro. He aprendido a corregir muchos errores mientras escribía. Pero lo primero es volcar la idea y después con tiempo uno va reorganizando, adaptando, borrando. Porque siempre lo primero que sale no es lo mejor, lo más pulido, pero por ahí es lo más original. Bueno, Omar Escolamere y Bertet, en su hombre de 300 años, él quiso publicar como estaba en el papel. Él escribía máquina, entonces los borrones no eran borrones sino eran palabras tachadas o algunas subrayadas o incluso anotaciones al margen. Bueno, así salió el libro y por más que es bastante incómodo leerlo, pero es muy entretenido ver porque se adivina lo que el autor... Sí, 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 ocurre. Yo reconozco que si tuviera que escribir a mano y mis lectores tuvieran que leer lo que escriba a mano, estarían serios problemas. Sería muy entretenido. Bueno, y digamos, El ruido del silencio que es una, digamos, es una novela, no sé, es una tragedia, es un... Sí, dentro de lo que es la literatura fantástica, que hoy en día por ahí la gente está más empapada en eso, después de que salieron películas como El señor de los anillos, hoy en día está todo el mundo mirando Juego de Tronos, por ahí uno lo ve y cree que es todo lo mismo. En realidad no, la literatura fantástica siempre trata sobre temas humanos vistos de una perspectiva por ahí que con elementos fantásticos, que lo único que hacen en verdad es reforzar el dramatismo incluso a veces. Pero siempre se trata sobre conflictos muy comunes en realidad. La novela en sí, El ruido del silencio, trata mucho sobre el miedo a la muerte, el deseo del humano de ser inmortal, que muchos lo consideran como un regalo, un don, y en realidad para muchos otros es una carga, sería un peso en realidad. Sí, sí, hay gente que se cansa de vivir. Hay gente que se cansa de vivir. Pero lo que pasa es que lleva demasiado tiempo entenderlo eso, porque muchos que quisieran ser eternos, llega una vez que dicen ¿qué estoy haciendo acá? Sí, la novela trata sobre eso, sobre cómo más que nada la gente con poder desearía estar constantemente perpetuada en el poder, reyes en este caso, y no se dan cuenta que la inmortalidad no es realmente algo por lo que luchar y querer. Y decimos una cosa, dentro del panorama, por ejemplo, ayer creo que estaba leyendo, yo soy muy de la actualidad, la profesión te lleva a cosas más inmediatas y sin embargo atadas a cuestiones permanentes del hombre. Y entonces se mencionaba el poco interés que despertaba el hecho natural de hoy, tratar de ver, no un fenómeno eminentemente local, sino que al estar todo interconectado por la globalización, por internet, por lo que fuere, no hay nada que suceda solo en el mundo. Es toda una sucesión de hechos que o más temprano o más tarde, o ya nos somatizamos o la vamos a somatizar en algún momento. Es como se decía normalmente, el efecto mariposa, todo está conectado, todo pasa por algo. En la novela yo también trato por ahí sobre la naturaleza, como el ser humano repercute en lo que hace, a veces inconscientemente, a veces conscientemente. No diría que es una obra ecologista, pero tiene como un cierto aprecio hacia la tierra. Sí, y sin embargo yo sostengo, fíjate vos, aunque no sea el problema de la novela, pero creo que vamos encaminados hacia ese debate, hablando de lo permanente y de lo transitorio, yo sostengo que hay un hecho imparable en la naturaleza, porque si éramos fuego y después hielo, y ahora se está derritiendo el hielo, no tiene por qué detenerse ese derretimiento. Es decir que el fenómeno del famoso calentamiento global, puede que en todo caso lo estemos acelerando, pero... Va a pasar, va a pasar. ¿Pasar va a pasar? Sí, sí. Bueno, y de alguna manera los protagonistas en Ruido del Silencio, ¿advierten esa circunstancia, lo ponen en discusión? Justamente, el protagonista es el que advierte eso y quiere informarles a todos. Yo creo que como una suerte le ha ocurrido a Galileo en su momento, o a cualquier científico, querer imponer sus ideas que son contrarias a las de la época, en sí la novela, aunque transcurre en un mundo fantástico, está ambientada como en una época del renacimiento, más o menos. Ah, mirá vos. Y justamente las ideas políticas o religiosas o algo, están en contra de lo que rige la norma, y eso siempre lleva consecuencias. Y claro, porque no dejan de ser argumentos políticos. Y que como siempre dice, la política está en todo, aunque no lo queramos ver, está en todo siempre. Somos seres políticos. Somos seres políticos. Marcos, bueno, entonces, sábado 12. Sábado 12, 19.30, en el Bética, que es 25 de mayo, 208. ¿Por qué en el Bética? Puedo preguntarlo. Porque el Bética, yo creo que hoy en día es una... Porque el Bética es una librería, pero más bien de idiomas, digamos, uno la tiene por ese costado. De a poco empezó a crecer mucho, y más que nada justamente en lo que es esa temática o ese tipo de literatura, y ha sabido captar a los lectores, ofreciéndoles lo que quieren realmente, que por ahí era un género que no estaba muy explotado en la ciudad, de hecho no está explotado en cuanto a escritores. Bueno, no tenemos una ciudad de escritores fantásticos, digamos. No, no, son más costumbristas, más... Más poesía. Más poesía, cosas de la zona, lo cual no me parece mal, me parece perfecto, porque hay que rescatar justamente lo que es lo autóctono y plasmarlo de alguna forma. Pero también creo que hay espacio para experimentar un poco y expander un poco más la literatura local. Pero aparte, una tradición tan llena de misterios como la nuestra daría para mucho. Perfectamente. Simplemente no se ha difundido la... Justamente, tiempo atrás, mi novio estaba haciendo un trabajo para la facultad sobre los mausoleos del cementerio, y yo quedé fascinado con la cantidad de símbolos mazónicos y todo que había, que yo creo que alguien tranquilamente puede hacer una historia sobre Urquiza con los mazones y eso, porque es muy interesante realmente. Claro. O sea, la historia local da para mucho. Y además, digamos, como más allá de la tradición aparentemente lineal de la mazonería, como ha cambiado a lo largo del tiempo, adaptándose obviamente a los cambios generales. Bueno, mirá de todas las cosas que habla el ruido. Es bastante ruidoso este silencio. Es bastante ruidoso. Bueno, Marcos, bueno, estas cosas ni se desea nada, digamos, simplemente se degusta y se comparte. Se dice una palabra que no sé si se puede decir en radio que decían antes. Merde, sí. Exactamente. Sí, sí, claro. Verdad. Hoy se dice tranquilamente desapariciones, asesinatos, hambre. La verdad que decir eso no es tan malo. No, es algo que se hace a pulmón, sea que he hecho a pulmón, obviamente con el apoyo de mis conocidos, mi familia y, como dije, lleva la trabajo, lleva mucho esfuerzo, pero es satisfactorio. ¿Por qué crees que empezaste a escribir? Porque empecé a leer, porque estuve en contacto con los libros. Gracias a Dios, mis padres nunca me hicieron faltar libros en mi casa. Creo que es lo principal. Por ahí mucha gente, también yo estudio lo que es bibliotecología, técnico bibliotecario en realidad, porque siento un amor hacia los libros. Y por ahí mucha gente, muchos padres preguntan por qué mis hijos no leen y porque no tendrán libros en la casa. Inseguro. Si uno expone a los chicos a cosas buenas como son los libros, lo más probable es que se contagien y quieran ser lectores. Sí, hay una adolescencia, digamos, más imbuida de los métodos electrónicos que del libro papel, pero indudablemente al que le gusta leer va directamente al libro. Es así, yo he leído libros electrónicos y todo, pero sigo amando el libro impreso, el papel en la mano, es una sensación única. Sí, hay otro tema. El libro, cuando lo tenés, dice Larralde, con mucho humor. Un libro es como el cajón de un mueble, si adentro hay cosas útiles, uno lo abre a cada rato. Y si adentro hay porquería, no se abre nunca, con la porquería que allá afuera alcanza. Bueno, y yo sostengo que es mucho más fácil ubicar un libro en una biblioteca que andá buscándolo. La parte más interesante que vos has leído en algún libro, en el libro la encontrás enseguida. Sí, yo creo que hasta te acordás en qué parte más o menos del libro estaba buscándola con el dedo. Totalmente, totalmente. Marcos, bueno, muchas merdes. Muchas gracias. Y bueno, vamos a dejar que corra estas cosas. Sí, sí, yo me lo tomo con tranquilidad porque, como le he dicho a muchas personas, no lo hago con un fin lucrativo ni nada. Lo hago porque realmente amo escribir y amo la literatura. ¿Cuántos ejemplares editaste? Hice una tirada de 200 ejemplares. Sí, bueno, es un número. Es un número, porque además es un libro de dimensiones muy generosa. Y 443 páginas. Ah, sí, 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 sí. Bueno, listo, todo dicho, gracias Marcos. Muchísimas gracias a vos. Y el sábado nos estaremos viendo en Helvética, que es 25 de mayo y posada, en frente a Telecom. Marcos Noero, en la radio.